El primer ejercicio de esta rutina Trabajaremos abducción y aducción de brazos 15 repeticiones, 4 series Cambiamos, derecha, izquierda 15 repeticiones, 4 series igual Segundo ejercicio de nuestra rutina de hombros con liga Haremos antepulsión, importante mantener la isotensión de la liga Comenzamos con derecha, izquierda Nos tapamos el rostro Para trabajar as interno, hombro interno Después que hagamos 12 repeticiones, 4 series Pasamos con los dos brazos Siempre la isotensión de la liga Tensión constante Tercer ejercicio de nuestra rutina de hombros Vamos a trabajar posteriores 15 repeticiones Fíjense bien en la tensión de la liga Importantísimo Codos al cielo Isotensión de liga siempre 15 repeticiones, 4 series Después del ejercicio Cambiamos Cerramos bien las piernas Trajaremos hombros intermedios Codos a la altura de los hombros Elevamos hacia el cielo 20 repeticiones, 4 series Importantísimo Este último ejercicio Tengamos en cuenta Que todas las personas que Tenemos cualquier actividad física Frecuente con nuestros hombros No realizarlo Ya que actúa mucho sobre el manguito rotador Y podemos percibir algún tipo de lesión Este fue todo nuestro video del día de hoy Hombros con ligas Atentos porque vendrán muchos más videos De nuestros grupos musculares con las ligas Gracias por twitterarnos Gracias por escribirnos Métete en www.kulchannel.tv.com Suscríbete a Cardioabdomen en Youtube Nos vemos en el próximo video Gracias